Esta es la máquina de recibimiento de Polo de Colo 800. Como pueden ver aquí, tiene pantalla digital, de LED, pantalla LED. Aquí tenemos la pistola. La tolva de acero inoxidable de 50 litros. Es muy fácil de remover y de mover. Esta máquina ha sido vendida a muchos países y es una de las mejores de la venta. Y es muy fácil de mover por su carrito, como pueden ver aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!